¿Qué tal? Buenos días a todos. Me voy a poner en las rayas. Bueno, mis compañeros... Delante, delante de las rayas, vale, no detrás. Mis compañeros han estado hablando mucho de generación de leads, de ventas. Yo os voy a hablar de los intangibles, de la reputación, el propósito, los valores, algo que es fundamental para vender. A ver, parece que no, pero las conversiones no se realizan y os voy a explicar los resultados de las encuestas que hemos hecho en los últimos tres años entre consumidores españoles que nos han demostrado que compañías sin un propósito, sin unos valores y que, por supuesto, se transmitan a través de las redes sociales y con cualquier iniciativa que se realice con influencers, tendrán menos posibilidades de que se les compre el producto y que se genere ese lead. Bueno, primero me gustaría un poco que hablásemos de cómo se encuentran los consumidores en estos momentos, cómo nos encontramos todos nosotros. La verdad es que sobreimpactados por información, con muchas compañías diciendo que son las mejores, los productos los mejores, cómprame, cómprame, cómprame. La verdad es que muchas veces, y un poco triste, porque las consultoras en general, de digital, de comunicación, trabajamos con los mismos insights y desarrollamos un storytelling súper parecido para marcas de los mismos sectores. Si echamos un vistazo encontramos que estamos en los mismos territorios de conversación todos. Como consumidores, además, nunca hemos tenido tantas fuentes de información para tomar decisiones de compra. Pero yo creo que vivimos en una de las áreas con más desinformación por la cantidad de fuentes y de contenidos que tenemos y que nos dificulta muchas veces el tomar decisiones. Aparte de vivir rodeados de fake news, que en el entorno digital es donde más se proliferan y se comparten. De tal manera que muchas veces, como os digo, es difícil tomar esas decisiones de compra que al final acaban siendo muchas veces impulsadas por iguales, personas ya ni siquiera a veces por los propios prescriptores o influencers. Antes voy a hablar los que opinión líder, que es algo que hemos usado en comunicación históricamente, sino por nuestros iguales, amigos, familiares, que han utilizado, han comprado en una compañía, un producto, un servicio. Pero es verdad que también tomamos decisiones de compra impulsados muchas veces por empresas o por contenidos que nos impactan de empresas que tienen unos valores o que realizan campañas o comunicaciones alineadas con las cosas que nos importan a todos nosotros. Y por detrás de todo esto tenemos el mundo, tenemos dentro del mundo la diversidad, tenemos la sostenibilidad, el medio ambiente. Y no os estoy hablando de marketing y de comunicación, que vemos muchas veces que detrás de todas estas cosas de propósito, valores, hay muchas campañas de marketing, pero no hay acciones de verdad, no hay cambios significativos en las compañías. Os cantaré algunos casos al final de éxito y de no éxito. Bueno, el propósito, la verdad es que es fácil de entender, si lo trasladamos a nuestra vida personal, a cada uno de nosotros, llega un momento de madurez, cada uno lo tiene antes o después, puede llegar a los 50, a los 40, en las marcas, a las compañías sucede exactamente lo mismo. Se supone que cuando la compañía alcanza este punto de madurez, tiene que empezar a preguntarse cuál es la razón por la que está en este mundo, qué es lo que está haciendo para que el mundo sea mejor. Tenemos unos deberes que nos han puesto las Naciones Unidas, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es algo que tenemos que trasladar en todos los canales. Hoy venimos a hablar de redes sociales y os diré qué nos han dicho los consumidores en las encuestas respecto a estos canales. ¿De dónde venimos? Bueno, pues en Hotwire, que somos una consultora de comunicación, la verdad es que es un tema que nos importa desde hace tiempo y hemos ido evolucionando según han ido pasando los años. En 2019 nosotros mismos nos preguntábamos por los valores, un paso más atrás del propósito y la importancia de los mismos en los procesos de compra de las compañías. La verdad es que veíamos datos muy importantes en este primer estudio porque parece que el precio o la calidad del producto se han convertido ya casi en commodities y buscamos algo más, por lo menos marcas y compañías que hagan, como os he dicho, las cosas bien, tanto hacia adentro como hacia afuera. En el año 2020, previo a la pandemia, a principios lanzamos otro estudio analizando el propósito. También vimos que hay un gap importante, que los directivos empezaban a escuchar qué era el propósito, pero ya veremos que no entendían de qué iba. Y el último estudio es de finales del 2021 y ahora os contaré los resultados, las conclusiones. En el primer estudio, como os digo, que es de 2019, un 53% de los consumidores que entrevistamos en España, la muestra siempre ha sido de más de mil consumidores de distintas generaciones. Esto es muy importante porque a menor edad, mayor importancia tienen los valores y el propósito de las decisiones de compra. Bueno, y cuanto menos edad, más dificultad tienen de entender todo esto que está sucediendo. Por lo menos de manera consciente, subconsciente seguramente sí, pero consciente son los jóvenes los que tienen o deciden de una manera mucho más clara que sus decisiones de compra estén impactadas por estas cosas que os estoy diciendo, por el valor de los intangibles. Pues un 53% de los encuestados nos dijeron que habían rechazado un producto porque no estaba alineado con sus valores. El porcentaje era todavía mayor cuando les preguntábamos si realmente lo tenían en cuenta a la hora de decidir adquirir una cosa u otra. Estas eran las cosas que más nos preocupaban los españoles en el 2013. En España hablábamos de corrupción política, acoso sexual, inmigración, cuando preguntábamos a los responsables de marketing y comunicación, a los decisores de compañías, porque analizamos también el entorno B2B, la corrupción política, la inmigración y la brecha salarial, y al consumidor, la corrupción política, el mercado laboral y la corrupción financiera. Esta era la España del 2019, muy diferente a la actual. Si lo comparamos con países como Estados Unidos, fijaros, hay inmigración, salud mental, acoso sexual, protección de datos, inmigración, corrupción política. Tenemos en Reino Unido el Brexit, que estaba por ahí en 2019. Bueno, nuestras preocupaciones estaban en estos ámbitos, la verdad. Y muchos de los consumidores, a los que preguntábamos ya de manera abierta, qué es lo que esperaban de las marcas, muchas veces nos decían un paso valiente y un paso hacia adelante, respecto a los temas que les importaban. Pero la verdad es que, cuando presentamos este estudio, nos costó un triunfo encontrar casos. Casos de marcas que realmente dieran pasos valientes adelante, posicionándose de manera importante, en temas que no fueran mainstream. O sea, si pensáis todos, ahora mismo en campañas más enfocadas a contar el propósito, casi todas están muy dirigidas a temas que son poco conflictivos o que son muy seguidos a nivel popular. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde las marcas sí que se posicionan de una manera mucho más abierta. Es desde el estudio de 2020. Aquí cuando les preguntábamos a los directivos, la verdad es que nos preocupó bastante porque les decíamos, ¿y cuál es tu propósito? Tener un producto y un servicio de calidad. O conseguir engagement con los consumidores. Y dijimos, madre mía, qué despistados están los directivos de marketing, de comunicación, o los directivos generales. O sea, el propósito no es eso. Se quedaban en esta parte más funcional de lo que es la pirámide. Estábamos todavía muy por detrás de lo que era la realidad. Nos contaron en ese momento, fijaros a nivel interno, la importancia del 74% de los directivos aceptaría trabajar por menos dinero si la empresa tuviese un propósito corporativo en el que creyesen. Un 59% de los consumidores gastarían más en servicios o productos de marcas con propósito. Por eso os decía que yo creo, Hotwire cree en el valor de los intangibles. Es muy importante en la era en la que vivimos tener todo esto, algo que estamos hablando, un propósito, unos valores y actuar conforme a todo esto en todos los canales en los que actuamos y comunicamos. Y el 83% cree que es importante, fundamental, si un proveedor tiene un propósito claro en relación a los negocios. Es decir, en todas las audiencias principales a nivel de dirección y empleados, a nivel de consumidores y a nivel de lo que son proveedores o partners, todo el mundo pone de manifiesto la importancia del mismo. ¿Por qué decidimos hacer un nuevo estudio? Pues porque observando la comunicación que hacían las marcas y el marketing, también en redes sociales, sobre todo, diría, en redes sociales o en influencers, digamos que había un gap tremendo entre esta parte que está como aquí arriba de comunicar el propósito muy vinculada a los departamentos de comunicación, a la parte de PR y luego esta comunicación quizás más comercial o marketiniana que se hace en los entornos digitales o también en las campañas publicitarias. Había una brecha importantísima. Estábamos viendo que no se estaba sabiendo comunicar de manera efectiva el propósito de las empresas, pero era nuestra percepción y queríamos saber si era verdad. Así que hablamos con directivos y esto es lo que nos dijeron, la importancia del papel del propósito de las organizaciones. Bueno, pues un 72% nos dijeron que era muy importante. También tengo que deciros que hay un lío importante a nivel de empresas e incluso hablando con profesionales sobre lo que es la misión, la visión, los valores, el propósito, la cultura empresarial. Es todavía algo complejo y difícil de entender en las organizaciones a nivel interno. También les preguntamos si tenían un propósito. Muchos de ellos nos dijeron que sí, que tenían un propósito, otros que no, otros que sí, pero no lo habían activado y otros que después de la pandemia tenían que revisarlo porque muchas cosas habían cambiado fuera y dentro de la empresa y tenían que revisar qué es lo que estaban contando en todos sus canales. También les preguntamos sobre qué públicos ofrecían mayores beneficios el propósito de la organización. Bueno, pues casi todos estaban de acuerdo que los consumidores era muy importante para las ventas, el reconocimiento de marca, el engagement. Todo esto que hemos estado comentando antes no tendrá éxito o no tendrá todo el éxito que queremos si no hemos trabajado previamente. Esto que es mucho más elevado, es mucho más de madurez, de compañía y de madurez profesional. ¿Qué temas sociales son prioritarios en el posicionamiento de vuestras organizaciones? Bueno, pues veis que sostenibilidad, medioambiente y diversidad son los que llevan los más prioritarios y veis cómo inmigración, corrupción, que eran temas que importaban en el 2019, han pasado a un segundo plano en tan solo, estamos hablando del 2021, en tan solo tres años. Nuestras prioridades a nivel de directivo sucede, después lo veréis en consumidores, han cambiado en este país. ¿Sabéis si las marcas que consumen habitualmente tienen un propósito? Pues la verdad es que entre el sí y no, no lo sé, bueno, es triste, ¿no? Porque es verdad que se está invirtiendo muchísimo dinero en la definición y en el trabajo interno dentro de las organizaciones para buscar o para entender cuál es el propósito, cuál es la razón de ser de las empresas. en el mundo. Algunas veces, hablábamos una vez con la dirección de comunicación y marketing de L'Oreal, es tan fácil, ¿no? Porque es algo que llevas haciendo mucho tiempo, pero si no te has parado a pensar, pues a lo mejor ni siquiera lo estás reflejando en las campañas de comunicación que estás haciendo. ¿Qué más nos dijeron? Aquí por edades podéis ver las respuestas. El no es el porcentaje mayoritario en todas las generaciones, pero el sí es mayoritariamente en la franja de edad de 18 a 25 y de 35 a 45. Sí, saben cuál es el propósito de las marcas que consumen. Y fijaros, cuando les preguntábamos cómo conocían las iniciativas de las compañías en relación a cambiar el mundo, a hacer que el mundo sea un poco mejor, cuál era el propósito de las propias empresas, cuáles son sus valores, nos dijeron que los influencers y las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos visto compañías que han seleccionado mal sus influencers, sus prescriptores, porque no están alineados con sus valores de marca? Eso es muy importante, es fundamental. Ya no solamente la propia reputación del influencer, sino si realmente está alineado con tus valores, con lo que quieres transmitir. es un error de base no tener en cuenta todas estas cosas. No es solo cuántos seguidores tienen, no es solo que sean buenos comunicadores, es que realmente representen lo que tú quieres trasladar al mundo. Y eso al final os aseguro que se traslada en ventas, se traslada en leads, al final ayuda a vender. Y por supuesto, un canal mayoritario también son las redes sociales. Por delante de todo, fijaros, están los anuncios en sentido amplio, en el entorno digital y en el entorno offline. Era la manera en la que los consumidores nos dijeron que conocían las iniciativas de compromiso social de las marcas. El packaging también nos llamó mucho la atención. La gente, se lee las etiquetas y ve, bueno, de dónde vienen las materias primas, etcétera. Todos hacemos cosas de este estilo. No sé si las empresas y las agencias tenemos en cuenta todo esto para nuestras campañas de comunicación y marketing. El hecho de que tenga un propósito es importante para ti a la hora de consumir. Bueno, pues veis que hay un poco de todo. Me da igual, mucho, no lo sé. Es verdad que estos porcentajes son globales, pero cuando hablábamos de los target más joven, de los Zeta, de los Millennial, el porcentaje se elevaba por encima del 70%. Sí, son cosas que son importantes en los procesos de compra. Y los temas que más les interesaban, como veis aquí, el medioambiente, la sostenibilidad del planeta, la salud y el bienestar, también está por ahí, investigación, desarrollo, innovación, y la parte de diversidad sexual, igualdad de género, más minoritario. Como veis, las prioridades también de los consumidores han cambiado respecto a 2019. Nos importan otras cosas, estamos muy preocupados todos por la sostenibilidad en el sentido amplio de la palabra. No solo medioambiental, sino sostenibilidad social, sostenibilidad económica. Sostenibilidad es mucho más que medioambiente. ¿Qué temas son importantes para ti? Bueno, pues como decía, medioambiente se lleva la palma, sostenibilidad, como un concepto para aguas mucho más importante, la diversidad, el género, cuestiones relativas a la raza, etnia, nacionalidad. Esto es lo que nos dijeron los consumidores. Nos quedamos con estos dos datos del último estudio. El 85% de las empresas españolas cuenta con un propósito y el 75% de los consumidores desconoce si las marcas que consumen cuentan con un propósito. Esto es, la verdad, es para tirarnos de los pelos. Aquí hay un gap importante entre la comunicación que se hace de las compañías y de las marcas en cualquier canal, en los propios, en los compartidos, en los ganados y lo que están percibiendo los consumidores, que no dejan de ser a veces campañas meramente tácticas que no están alineadas con nada y que van a pasar sin pena ni gloria. Sí, tendrán unos KPIs estupendos en el momento, pero vendrá otra o vendrá un impacto de otra compañía y no se conseguirá al final algo que buscamos todos, ese engagement y fidelidad del consumidor más allá de ese momento. Vivimos en la era del try now y ahora esto y ahora lo otro y vamos cambiando de una empresa, de una marca a otra con una rapidez que antes no sucedía cuando a veces no teníamos más que dos productos, dos detergentes, dos pastas de dientes, no había mucho más. Ahora es facilísimo, necesitamos trabajar este engagement, esta fidelidad de los consumidores a largo plazo y solo se conseguirá cuando tengamos claro que hay que hacer todo esto y que va mucho más allá de esta parte muy táctica, muy creativa, pero que realmente no sirve para cambiar nada, nada en el mundo en el que vivimos que está bastante mal, como todos sabemos. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros? Bueno, pues por un lado la parte de escucha activa es fundamental, analizar, evaluar lo que se dice de ti y siempre pensamos que la parte que hay que comunicar tiene que estar en el medio de estos dos círculos, lo que la empresa quiere o cree que es y lo que los consumidores están demandando de nosotros, lo que la sociedad demanda de nosotros, encontrar este punto en común que seguro que lo hay y que es lo que estamos aportando socialmente y para eso es importante primero escuchar, tener un plan de acción que esté alineado con nuestro propósito, evidentemente primero hay que pensar cuál es y seguramente hacer un montón de cambios internos de procesos, de proveedores, de empleados, ¿por qué no? Hay que transformar la empresa para ser de verdad que lo que estemos contando realmente sea creíble, hay unas razones detrás que impacten o que justifiquen las acciones, este plan de acción que hemos definido porque si no será meramente como os digo marketing. Preparar a los puestos directivos, las direcciones de las compañías son fundamentales, tienen que entender esto a todos los niveles, los empleados tienen que entender el papel de embajador de marca, ya podemos matarnos e invertir en campañas publicitarias, tener a un pool de influencers grandísimos, si tenemos los influencers internos de empleados que están contando en sus redes sociales el maltrato que están sufriendo dentro, las horas, problemas con los sindicatos, etcétera, eso puede boicotear cualquier campaña de marketing, publicidad o comunicación que hacemos en el entorno digital o que hagamos en los medios online. Toda la compañía como os decía debería estar alineada con este propósito y deberíamos conseguir primero este engagement interno para luego ir a por el externo. Ya por último contaros algunos casos que la verdad es que nos gustan, nos gusta cómo lo está haciendo Patagonia, Patagonia ha realizado muchos cambios internos para luego empezar a contarlos de una manera externa, no me quiero detener mucho, seguro que todos los conocéis, nos gusta mucho cómo lo está haciéndose de fuera, la verdad, cómo está abordando la diversidad y además nos parece un paso valiente adelante de sus últimas campañas supongo que las habéis visto hombres maquillándose. Nos gusta mucho lo que ha hecho McDonald's para hablar sobre la experiencia y partiendo de la escucha al consumidor en LinkedIn, una campaña profesional, una red social profesional con su director general perdón, su presidente preparó una hamburguesa en directo con todo cómo la iba haciendo, mostró los ingredientes, de dónde provenían, para nosotros esto es una campaña súper barata y es una campaña de éxito y como una mala práctica que os voy a contar, seguro que todos la recordáis, la polémica de Kendall Jenner y Pepsi, cuando alguien utiliza una foto viral, recordáis en una manifestación una persona de color que se enfrentó a los policías en el momento más álgido de Black Lives Matter y ellos utilizaron ese momento para hacer una campaña publicitaria la hermana una de las Kardashian se acercaba a la policía en un momento que parecía una manifestación les ofrecía una Pepsi y parecía que la paz en el mundo iba a llegar hasta la hija de Martin Luther King dijo en redes sociales que si su padre hubiera sabido que era tan fácil como esto pues lo hubiera hecho la verdad es que esto es un error de base no te puedes sumar no puedes utilizar cualquier cosa no todo vale y esto penaliza a las marcas no solamente a nivel de comunicación en este momento todos recordaréis el movimiento viral que hubo viral de verdad de manera orgánica en contra de Pepsi sino que esto es un caso que se recordará que se cuenta en los cursos de crisis que os estoy contando yo aquí de una práctica muy mal muy mal realizada y bueno para finalizar no le he incorporado pero sí contaros una campaña de las que nos sentimos muy orgullosos en Hotwire que es la campaña etiquetas que hemos realizado para Wallapop con Mono Madrid y es una campaña que estaba muy vinculada a los propios valores de Wallapop a conseguir que la segunda mano se convierta en la primera opción de compra en que Wallapop sea un ejemplo de economía circular para nosotros es el mayor exponente de economía circular de este país y bueno la campaña es ejecución sencilla no sé si la conocéis elegimos a María Fernández a la actriz los premios de los 40 principales llevaba un vestido comprado en Wallapop con una etiqueta colgando salió en todos los sitios a nivel digital televisiones prensa escrita como si fuera un error de ella cuando te acercabas en la etiqueta lo que ponía era un producto 100% sostenible comprado por un valor pues bastante pequeño en Wallapop y bueno es un ejemplo de campaña como os digo sencilla donde la creatividad hizo que el alcance fuera de 143 millones de impresiones 143 millones de impresiones en muy pocos días y del que nos sentimos muy orgullosos y bueno pues simplemente contaros al final como a veces ideas sencillas creativas en las que por detrás hay valores hay realmente una intencionalidad que parte del propio propósito de la empresa como os digo ser un ejemplo de economía circular las cosas funcionan y nada más muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos gracias Gracias.